Aquí estoy con Malanga Malanga, quédate No Javi, yo no puedo quedar contigo hoy Que si me quedo contigo hoy Tú me detuvo como me quiere meter Para el mundo Ay, Malanga Tú tienes que quedarte con alguien Que te bese el alma Y no alguien que te bese la piel Porque la piel te la besa cualquiera Ay, ay Claro, claro Malanga compartiendo conmigo En el mundo de lo hay que oír Claro que tú vas Claro que tú vas Y ya tú lo estás Ay No lo pienses que ya lo hiciste Oye, Miguel está perdido Claro, claro Todos están en el mundo de la piel Estamos perdidos En el mundo del alcohol y mujeres